De niñas lo compartieron todo. Con los años se han convertido en mujeres divertidas, sexys e independientes. Y han montado una empresa donde cada una pone lo mejor de sí para convertir una boda en un día perfecto. El éxito está asegurado si la organización cae en manos de Parker. Las fotos en las de Mackenzie. El banquete en las de Laurel. Y las flores en las de Melín. Si alguien sabe cómo planear la mejor boda, es este cuarteto de amigas. Pero esto no les garantiza encontrar el amor. ¿Seguirán solteras por mucho tiempo más? Llega Cuatro Bodas, la nueva serie de Nora Roberts.